Hola que tal queridos amigos bienvenidos una vez más a Turco TV su canal de series y novelas favoritas en esta ocasión le traemos el capítulo 12 de nuestra serie favorita Yalgi así que no se lo pierdan porque esto está mucho más interesante antes de que comencemos nos gustaría que nos apoyara suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones ahora sí comencemos Bueno queridos amigos esta serie está que alde pues Yalgi ha tomado un coche y lo ha destrozado lo ha prendido incluso en llama y está supuestamente buscando algo para así llamar la atención por otra parte Ceylin se enfrentará a Medellín amigos veamos juntos que más va a acontecer en este grandioso episodio que nos espera bueno amigos luego de esto Yalgi toma un martillo en sus manos y comienza a golpear un coche amigos él vuelve el coche un escombro y comienza a golpear más fuerte un cofre que se encontraba dentro del coche por otra parte podemos ver que Ceylin comienza a reclamarle a y a decirle que debería ser mejor persona le reclama diciéndole tienes que confesar todo si no quieres ir a la cárcel amigos en este episodio también podemos ver como Ceylin le reclama a Yalgi diciéndole no puedo creer que me dejarás pensar que tú estabas enamorado de mí y él le dice piensa que no estoy loco por ti piensa que no quiero abrazarte mientras Ceylin le golpeaba el pecho luego de ella escuchar esto de la boca del gas pues aquí podemos ver que ambos con los ojos llenos de lágrimas pues serán un abrazo amigos hemos llegado al final de este hermoso vídeo si te ha gustado no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sean de los primeros en recibir nuestros contenidos y recuerda que esto es turco tv tu canal de series y novelas favorito así que nos vemos hasta la próxima